Gracias por continuar con nosotros. Saludamos con mucho gusto al doctor Martín Romero Moret, él es jefe del Departamento de Economía del CUSEA y ya nos tiene lista su colaboración esta tarde. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Gracias. El presidente Donald Trump se ha pronunciado en repetidas ocasiones en contra de libre comercio, a pesar de que su país ha sido el principal promotor del mismo desde finales de la Segunda Guerra Mundial. El mandatario norteamericano ha presentado a su país como la gran víctima de las relaciones políticas y económicas internacionales. Donald Trump parece olvidar que su país ha sido el principal beneficiario de la dominación política y económica que ha ejercido sobre el mundo. Su dominación política y militar le ha asegurado ventas cuantiosas a su industria militar. Aquí ha existido un binomio entre el mantenimiento de su hegemonía militar y el desarrollo de su industria armamentista. Estados Unidos es el primer país productor exportador de armas en el mundo. En donde quiera que haya conflictos militares, ya sea en donde él ha intervenido directamente o donde no, la venta de armas estadounidenses ha estado presente. También lo está en guerras contra las guerrillas y contra el narcotráfico y la delincuencia organizada como se da en México. Casi el 100% de las armas que se usan en México vienen de los Estados Unidos. Estados Unidos es un país que tiene más de 800 bases militares en el mundo y con ella se asegura el mantenimiento de sus intereses económicos y financieros. Uno de esos intereses económicos y financieros es que el dólar siga siendo la moneda de reserva mundial y con la que se efectúen la mayor parte de las transacciones económicas y financieras. Mientras que el gran calado de las transacciones comerciales y financieras que se realizan en el mundo se realizan en dólares. Mientras que los países acumulen reservas en dólares para sostener el valor de sus monedas nacionales, la demanda mundial de dólares favorecerá a los Estados Unidos, que es el único país que puede emitir esta moneda. Con el dólar que es aceptado para el comercio en todo el mundo, Estados Unidos se ha convertido en el gran mercado, en donde todos los productores de todo el mundo quieren vender. Y si todos le han querido vender, los estadounidenses han tenido acceso a los mejores bienes de todo el mundo y a los mejores precios. Estados Unidos también se ha asegurado para sí un flujo constante de dólares de todo el mundo y con ello tasas bajas de interés. Los estadounidenses siempre han recibido el beneficio de contar con créditos a baja tasa de interés y de muy largo plazo, debido precisamente a la estabilidad monetaria que le ha dado la preeminencia mundial del dólar. Estados Unidos se ha asegurado este flujo constante de dólares para su economía. No sólo cada vez que la Reserva Federal aumenta la tasa de interés, sino porque la comunidad financiera lo ve como una economía segura y porque allí nunca habrá escasez de dólares porque allí los hacen. Siempre ocurre que ante cualquier inestabilidad mundial, los capitales se refugian en el dólar, se refugian en los Estados Unidos. Para cualquiera que vive en un país en donde es posible endeudarse a largo plazo pagando tasas de interés cercanas a cero, para cualquier persona que vive en el país en el que llegan las mejores mercaderías a la mejor calidad y al mejor precio del mundo, esa persona estaría viviendo sin duda un sueño. Ese ha sido el sueño americano. Y por eso decimos que nada tan alejado de la verdad como las aseveraciones de Donald Trump, de que el mundo se ha aprovechado de su país. Más bien, ha sido al revés. Muchas gracias, esta es mi colaboración. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Muy buenas tardes, es el doctor Martín Romero Muriel, jefe del Departamento de Economía del CUSEA, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y colaborador de Señal Informativa.